Che 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 che, sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo, o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. ¡Corre gilipollas! No, 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 no. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué no luchamos todos contra lo mismo? ¿Qué si no vamos a morir todo el mundo? ¿Qué? Toquete. Jefe final huele a tope, ¿no? Me la comí. No, no, no. Sofía. Justa me la comí. It's still time to do now. I 10 am. It's still me. No, tío No sé qué hacer No sé qué hacer No estoy entendiendo muy bien el concepto No estoy pillando yo muy bien No estoy pillando yo muy bien Lo que debo hacer A ver, señor Usted ¿Usted qué quiere hacer conmigo? Yo quiero que muera ¡Corre! El bicho es ciego O sea, si no ataco, no ataca O sea que Si yo Hiciese Vale 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 No tengo yo muy claro de que sea así O si A lo mejor sí, eh Sí, 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 sí Es por ruido Es por ruido ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? No me han gastado munición. No, ¿sabes? No, me la comó. 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 Ah, vale. Sí, lo comprendo, lo comprendo. Tapa algunos datos, eso sí. No haga foto directamente del DNI. No, no me seas. ¿Sabes? Y bueno, voy a cortar directo ya. Y cortar, editar y poco más. Esta tarde sí, dudo que me dé tiempo a hacer el otro juego. Porque entre que editas y tal, se te hacen las 6-7 de la tarde. Pero bueno, con esto y un bizcocho ya tenemos para las 8. ¡Chao, chao! Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal. Y recordad, suscribiros y a disfrutar. Lobo, cadámbio y corto. ¡Chao, chao!